Todo está listo para la última actividad del Festival Luces del Valle. A partir de las 6 de la tarde dará inicio la carrera infantil impulsada por Copia Alianza y que contará con la participación de 200 niños, un evento que generó tal expectativa que a mitad de semana ya no habían inscripciones. Para las 7 de la noche se tiene previsto el inicio de la carrera nocturna. Para este año se contará con la participación de 700 atletas. Sí, bueno, oficialmente ahorita arrancamos ya la actividad final, de todas las actividades que cumplen el Festival Luces del Valle. Propiamente ahorita estamos en la entrega de paquetes de lo que son los 700 corredores inscritos, que son los que se les entrega un paquete de calidad. Se incluye camisetas, su chip, su número, una visera de calidad, galletas e hidratante también que tenemos y la idea es dar un buen servicio al corredor, ya que es la idea de la organización como tal nuestra. Para este año la municipalidad aclaró mediante un comunicado de prensa que el evento es meramente recreativo y no será una carrera competitiva. Esto con el fin de que las personas se acerquen en familia a disfrutar de un ambiente sano, sin la presión de tener que mejorar algún tiempo para obtener un reconocimiento. Claro, por supuesto, ese comunicado lo hicimos a raíz de que en redes sociales algunas personas publican cosas inclusive que no son ciertas. Entonces nosotros dimos respuesta al cuestionamiento que hacen algunas personas, algunos corredores de élite que están cuestionando nuestro accionar o la forma en que estamos dentro de la organización más. ¿Es meramente recreativa esta competencia? Absolutamente, lo que se quiere, al igual que todas las actividades que están ligadas a las actividades del Festival Los del Valle, son familiares, que si usted quiere venir con sus hijos, quiere venir con su esposo, con su esposa, con su novia, con su novia, puedan venir a correr y disfrutar, sin importar si tienen que hacer un mejor tiempo, pueden ir con sus trajes de luces, la idea es disfrutar en familia y hacer un gran evento esta noche. Quienes obtuvieron su paquete de competencia dicen estar muy emocionados por el inicio de la carrera, la cual catalogan como una de las mejores de la zona. Por eso mismo también, el recorrido también es muy bonito y por la cantidad de gente también, a la que son 700 personas y muy pocas carreras aquí, perdón, en el cantón es de 700 personas. Bueno, esta es mi segunda edición, la carrera, el segundo año, este, muy bonito, bueno, primero que todo, este, siempre me ha gustado correr mucho, participar, ese ambiente deportivo, es muy bonito vivirlo, correr, verdad, y va a estar muy bonito. Esta es la tercera nocturna, de nuevo, como siempre espero, igual de bonito, el clima, ojalá que nos ayude, verdad, y no, no, esperar a ser el mejor tiempo que se pueda. Para que usted lo tome en cuenta, a partir de las 2 de la tarde se realizarán cierres en las cercanías del parque y algunas de las vías de Pérez Celedón. Estos cierres estarán coordinados entre la municipalidad y la policía de tránsito. Sí, bueno, a las 2 de la tarde se ha previsto hacer el cierre parcial de vías para lo que son colocación de metas, vallas y todo lo demás. A las 6 damos inicio con lo que es el evento de carrera para niños y a las 7 y 15 arrancamos con el agregamento, que es la carrera de adultos, que comprende 10.5 kilómetros aproximadamente. Sí, se van a tener controles aleatorios con lo que es el tema de la carrera, básicamente igual, municipalidad como comité organizador va a poder poner ahí el tema de los cierres de vías y además tránsito y va a apoyar todo lo que es el tema de la carrera como tal para que se cumplan los requisitos de seguridad y se le dé la seguridad a tanto las personas que participan del evento como a los usuarios que tienen la obligación de tránsito a los lugares. Durante la carrera se realizarán rifas de productos entre los participantes a fin de que todos tengan oportunidad de ganar.